¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los comentarios políticos de los días martes. Mi nombre es Ángel Rogel, soy periodista de Diario Concepción. Y bueno, seguimos hablando del plebiscito de salida, ese que usted y, bueno, todos nosotros, vamos a decidir el próximo 4 de septiembre sobre el borrador de la nueva Constitución. Esto particularmente porque en la región ha habido bastantes visitas en los últimos días de exconvencionales que han tomado la decisión de hacer campaña, pero al mismo tiempo de informar a la ciudadanía respecto de lo que ellos han llamado las noticias falsas o los fake news. Tuvimos la visita de Elisa Aloncón, expresidenta de la Convención Constitucional, así también como del abogado exmilitante del Partido Socialista, Fernando Atria. Tuvieron algunas interesantes actividades durante el día lunes con una gran convocatoria de personas en plaza de tribunales, cerca de mil personas estuvieron en ese lugar. Y hoy día en la tarde, un poquito antes de las 1 de la tarde hasta prolongada a las 4 de la tarde, estuvieron respondiendo algunas preguntas, particularmente Elisa Aloncón, Sebastián Lavé y algunos otros ayudantes de los convencionales. Fue bien concurrida también esa actividad. Y como les decimos, seguimos hablando del tema del previsito de salida del próximo 4 de septiembre, particularmente han habido declaraciones del presidente de la República, del gobernador regional y particularmente en lo que dice relación con las declaraciones, las últimas más polémicas del presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a qué pasaría con un eventual resultado del 4 de septiembre, tanto Elisa Aloncón como Adolfo Millagur, invitados a Pulso Político en TVU, se refirieron a esos dichos. Fue muy responsable y visionario en ese sentido, yo creo que les cabía como presidente de la República para llevar la gobernanza del país adelante, decirlo. O sea, lo encuentra sensato lo que dijo. Yo lo encuentro sensato. No una intervención, de estar trazando ya un camino cuando queda harto todavía. Pero si los propios de la derecha le decían que se pronunciara, se pronunció y los dejó marcando ocupados. A todos creo yo, hasta los sectores más conservadores. Un jaque mate dicen algunos. Lo dejaron, según dicen jaque mate. Bueno, él como presidente, cuando uno es presidenta, y a mí me tocó también, uno sale a hablar en función del conjunto y tiene que tener la opinión por sobre su colectivo, por sobre de quiénes están más cercanos a él, sino que hay que conducir al país. Y en ese sentido yo lo comprendo. Interesantes reflexiones las que planteaban ambos ex convencionales. Elisa Aloncón y Adolfo Millabur, digo. Hay un hecho bien particular que quizás no se ha mencionado mucho respecto de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, y que tiene que ver particularmente con los resultados del plebiscito de entrada de octubre de 2020. Cerca del 80% de los ciudadanos que participaron en ese proceso dijeron que no querían la intervención de organismos como la Cámara de Diputados, por ejemplo. Quizás lo del presidente apunta un poco para ese lado, ¿no? Que tiene que ver con la intervención de algunos políticos que hoy en día están manifestando abiertamente que quieren ser ellos quienes deben trabajar en una nueva constitución, en un eventual triunfo del rechazo. Pero hay más. En una reciente entrevista a Diario Concepción, entrevista que usted puede revisar en la página web de Diario Concepción, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, habló del porcentaje de triunfo que debe tener una de las opciones en septiembre. Habló que solo se validaría si ese triunfo supera el 60%. Esas declaraciones, por cierto, causaron algunas reacciones. Y sin ir más lejos, en una reciente visita que tuvo acá la región del Bío Bío, en Concepción en particular, el alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jaue, dijo que eso no era lo importante. Lo importante era que la gente participara, se pronunciara y que gane, digamos, el que obtenga la mayor votación. Es lo que hay por ahora respecto del plebiscito de salida, pero esto no termina, va a seguir, de hecho, con algunas otras cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el día de mañana se lanza la segunda parte de la campaña del gobierno del voto informado. Esto que va a ser el relevo de la campaña Hagamos Historia. Vamos a ver qué pasa con este lanzamiento y vamos a ver qué pasa en los próximos días también con nuestras autoridades. Por lo pronto, nosotros seguimos reporteando, seguimos indagando para entregarle a ustedes la mejor información que podamos entregar a todos ustedes. Usted siga en compañía de TVU, los invitamos a seguir en compañía del noticiario con Francisco Parra. Muy buenas noches.